Desde las plataformas por la libertad de Ismael y todos con Miguel, os invitamos a que participéis con nosotros en la jornada internacional por la libertad de absolución de Miguel e Isma y el resto de detenidos y detenidas del 22M. El 5 de junio en Madrid tendrá lugar una manifestación a las 7 y media de Atocha a Jacinto Benavente. Os esperamos. Que ponga libertad.